Luisana Pérez Fernández, directora de medios hispanos de la Casa Blanca, de Venezuela. Mucho trabajo, esforzarme todos los días para que el trabajo siempre saliera. Yo soy una persona que se preocupa mucho por la responsabilidad que le ponen a uno. Asegurarme que las cosas pasen, asegurarme que la comunidad me esté siendo representada. Así que para mí llegar aquí fue la constancia, la presidencia, la paciencia. Pues, honor, orgullo, sorpresa, porque no se esperaba que yo les, que un día iba a llegar a decir, bueno, esta semana que viene voy a empezar a trabajar en la Casa Blanca. Pero mucho, mucho orgullo, la verdad que me lo dicen todos los días, que estamos muy orgullosos. Mi familia, mi comunidad, Venezuela, la verdad. Yo pienso mucho en mi país todos los días. Mis amigos, mi comunidad, mi gente. Hacer algo, hacer algo bien. Sentir que estoy haciendo algo que le importa a la gente y que está ayudando a la gente. Saber que este trabajo no es solamente algo que hacemos porque es un trabajo ya, sino que es un trabajo que impacta la vida de muchas personas. Entonces, saber que esto que yo estoy haciendo, la gente va a ver un beneficio. Eso me mueve mucho. Mira, que sigan trabajando. Obviamente, yo cuando llegué, yo no llegué con este puesto. Yo no llegué con el puesto donde yo estaba antes. Yo tuve que hacer trabajo también cuando llegué a Venezuela, que no era enfocado en mi carrera, que no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Pero sin perder nunca el norte, viendo siempre dónde estaban las oportunidades. Pensar que se trabaja duro y no solamente se trabaja. Mira, yo fui voluntaria por mucho tiempo en una organización por los inmigrantes. Entonces, mientras yo esperaba a lo mejor que llegara mi momento y estaba a lo mejor en un trabajo que no tenía nada que ver conmigo, hacía ese trabajo. Y ese trabajo me abrió las puertas. Así que la gente también tiene que pensar como qué más puedo hacer si de verdad hay algo dentro de ellos que dice ayuda a tu comunidad. Venir para Estados Unidos los primeros dos años no fueron fáciles. Trabajos que yo no me hallaba, que decía, por Dios, estoy haciendo esto. Obviamente para poder tener dinero aquí, mandar dinero a mi familia. Pero momentos que digo, ¿será que ya la verdad que este país no es para mí? ¿Será que a lo mejor es hora de pensar si me tengo que ir a otra parte? Pero obviamente poco a poco la historia cambió. Pero sí fueron momentos que uno dice, voy a tener que retirar la parte. Obviamente este trabajo es una de las primeras cosas, pero yo creo que también tiene que ver con qué puedo hacer yo dentro de esta administración para uno obviamente resaltar el trabajo que el presidente y la vicepresidenta hacen, pero también cómo puedo abrir las puertas a otros. Y por ejemplo, que tengamos radios aquí en la Casa Blanca que nunca jamás eso había pasado. Eso para mí es un momento de mucha celebración porque yo sé que cuando esas personas vienen y luego se van, se llevan un recuerdo bueno. Y eso es lo que queremos.